Señoras y señores amables amigos, doctora, ¿qué le fue a ver al argentino Coelho? Sobre todo porque trae una fractura en la nariz y trae bastante sangrado, entonces se debe determinar si se paraba o no. Ya también es decisión de sus entrenadores, decidieron que se van a continuar y pues se va a continuar la pelea. ¿Está fracturado de la nariz? Seguramente sí, sobre todo por la deformidad que tiene evidente y por el tipo de sangrado que presenta. Gracias doctora, señoras y señores, está fracturado Coelho, está fracturado Coelho por el tipo, por el tipo de sangrado que está teniendo y vaya impacto brutal. Pero no tuvimos oportunidad, sí, o sea. Pero mi gente, no se crean, ahora es lo que yo veo que el cuello agarró su segundo aire, lo veo más fresquecito, lo veo en donde está tirando más golpes, lo veo que tiene confianza, se tiene que cuidar el canelo porque el cuello sigue siendo peligroso. Bien, la doctora se llama Nadia Medina, madre, saliendo así aquí, aquí estamos en un episodio más, Ricardo López Navas. No debe dejarle la iniciativa a Saúl El Canelo Álvarez, a este peleador argentino, porque muchas veces los boxeadores lastimados suelen ser más peligrosos que estando bien, ya que cualquier golpe que tiran es un golpe de ahogado y hay que recordar que en el boxeo basta un solo golpe bien conectado para darle vuelta a la balanza y cambiar muchas veces hasta el resultado de ella cuando detienen la pelea. Pero mira Oscar, lo que tú dijiste, lo que tú dijiste, no nos creamos de que Coelho está lastimado porque aquí empezó a soltar más golpes y es cuando lo ponen en la pelea. Como dice el finito, el boxeador lastimado es el más peligroso. Pero sí, estás de acuerdo, estaba tirando golpes y lo paró exactamente el referee en el momento más adecuado. Manera de tiempo que el Canelo lo iba a noquear, el referee lo hizo bien porque ya era demasiado golpe que el cuello estaba recibiendo. Ricardo. Sí, yo también estoy con Oscar de la Hoya, creo que ya había recibido bastante castigo, e inclusive el golpe que conectó en el round anterior fue un golpe lícito al estómago. Se fue a la lona, se le fue el aire y aquí vemos la repetición. Vamos a ver la repetición de lo que fue este asalto. Ya estaba muy lastimado este peleador argentino. No aguantó el poder de los puñetazos del Canelo Álvarez que hizo un buen trabajo, demostró técnica, velocidad, bien en esta categoría y sigue, sigue en ascenso, sigue aprendiendo este muchachito para aspirar a un campeonato mundial absoluto. Pero Oscar, con tantas peleas que hiciste, ojalá Raúl Villarreal nos repitiera la imagen, no fue un golpe para detener la pelea. No fue un golpe para detener la pelea, pero yo creo que el referee tenía miedo que el Canelo lo iba a tumbar, lo iba a noquear y iba a quedar en la lona. Pero no consideras que había que dejarlo, que había que dejarlo y en una actitud ofensiva más intensa, más visible, hubiese parado la pelea. Claro que sí, pero el referee era su decisión, la hizo bien. Obviamente queremos ver más pelea, queremos ver más sangre. Yo no quiero ver más sangre porque mi chaqueta ya está llena de sangre, pero el Canelo lo hizo muy bien. Mira, ese golpe Ricardo, ese golpe, antecede a la detención de la pelea. Regresamos. Vencedor de esta pelea, por knockout efectivo en el sexto round, y por lo tanto, campeón hecho en Jalisco, y nuevo campeón mundial de plata de peso Super Welter, Saúl Canelo Álvarez.